Bueno, vamos a lograr una fotocopia con una máquina RICO AFISI 2035 El sistema es muy sencillo, vamos a la carretera Lo único que tenemos que ver es que el papel quede en la dirección de la bandeja de papel que vamos a poner Generalmente se encuentra en esta posición y pues lo vamos a colocar igual Aquí podemos ver la hoja en horizontal Y START Si se requiere sacar un mayor número de copias pues se marca el número que se requiera sacar Aquí vamos a sacar uno Tenemos la fotocopia Este es el alimentador automático de papel Ella automáticamente detecta y al encontrarse en esta posición pues también nos va a tomar la copia Tenemos nuestra copia y el original ¡Gracias! 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 ¡Gracias!